Música Buenos días, muy bien. ¿Cómo están? Qué bueno que está aquí. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Miren Bueno, jóvenes, vamos a hacer un semicírculo para ver si iniciamos la clase. A ver, ¿quién se acuerda del tema que vamos a tratar hoy? Sobre la afectividad propia. Exacto, el tema en específico de hoy es cómo expresar el afecto. En todos los momentos de nuestra vida, nosotros expresamos el afecto a diferentes personas, como por ejemplo los amigos, las amigas, los novios, las novias y por supuesto la familia. Es como si fuera a hacer ejercicio, ¿verdad? Nosotros tenemos que saber cuándo nos hace mal el ejercicio, cómo se hace adecuadamente para no causar daño en nuestro organismo, nuestro cuerpo, y hacerlo de la mejor manera. ¿Alguien quiere compartir cómo han ido desarrollando esa forma de dar afecto? Bueno, profe, yo tengo amigos que les gustaría hablar todos los sábados. A mí eso en realidad no me gusta, pero yo explicándoles, diciendo que no me gustaban, ellos no entendieron. Claro, demostraste tus emociones y pensamientos, excelente. Uno cuando no le gusta hacer algo, tiene que decirlo y justificarse, hacerlo de la mejor forma para que lo entiendan a uno. Una vez quise bailar una coreografía, profe, pero simplemente me molestaron tanto, se burlaron tanto de mí que abandoné la idea, absolutamente. A veces quisiera intentarlo de nuevo, pero sin que nadie se dé cuenta para que no me vacilen, más es que todas las ideas sobre lo que normalmente pensamos que hacen los hombres o las mujeres por haber nacido hombres o mujeres, nada que ver. Exacto. ¿Y sabe cómo se llama eso? Estereotipo de género, más. Más, el género incluye características y habilidades consideradas o masculinas o femeninas. Sí, claro, y si se preguntan de dónde vienen esas ideas, pues se aprenden de la familia, amigos, instituciones culturales, religiosas, líderes de opinión, medios de comunicación, trabajo, escuela. En cambio, el sexo tiene que ver con aspectos biológicos y genéticos. Claro que sí. Claro, eso que dice Esteban es sumamente importante. Por cierto, ¿alguno o alguna de ustedes ha sufrido discriminación por estereotipo de género? Sí, profe. Por ejemplo, yo soy portada en el equipo de fútbol del cole, y mi mamá me dice que yo hubiera deseado nacer en nuestra época para jugar igual que yo, pero en su tiempo era feo que una mujer jugara un deporte que era considerado para hombres. Es cierto, lamentablemente antes eso sucedía, pero ahora vamos a ver que los estereotipos se visualizan de diferente forma. Por ejemplo, aquí en Costa Rica no es lo mismo ver a una mujer o a un hombre, como por ejemplo en Estados Unidos, qué sé yo, en China, en Irak. Yo como mujer he experimentado un estereotipo en la familia y en la sociedad, donde he incursionado en un deporte tradicionalmente de género masculino, donde he podido lograr mis metas y mis objetivos a través de mi esfuerzo y dedicación. Pero, ¿qué tiene que ver esto de los estereotipos con la expresión de nuestros afectos? Ya hay profe, típico. Eso es que los hombres no pueden llorar. Ey, pero también está el estereotipo de que todas las mujeres lloran fácilmente. Sí, sí, pero con esto de los estereotipos es que duele mucho, en serio. A mi hermana le frustra y le duele mucho cuando la limitan a hacer cosas en la casa porque es mujer. Es cierto, y también a los hombres les afecta. Profe, ¿vieras qué dolor con Nacho? A él le cuesta expresar sus sentimientos y su cariño hacia mí. Pero yo no entiendo, a él no le enseñaron a hacerlo. Pero por supuesto, eso también se puede mejorar. ¿Ven cuál es la importancia de compartir sobre este tema? En este momento todos estamos aprendiendo. Hasta usted, profe. ¡Claro que sí! Hasta yo aprendo mucho de ustedes. Y más en este tema, uno nunca deja de aprender. Ok, jóvenes, veamos lo positivo. ¿Quién de ustedes me puede decir cómo dan afecto a las otras personas? Bueno, eso depende, profe. Cuando es una mujer, uno le dice cosas lindas o te quiero mucho o cosas así. Pero Marco, ¿y si fuera un hombre? Uy, no, profe. Yo no le expreso afecto a un ma. Ay, ma, es un achismo. No puedes decirle a tu mejor amigo, a tu hermano, a tu papá que los quiere eso. Darles un abrazo. Cierto, madre. A mí mi papá nos enseñó a decir te amo a mí y a mis hermanos. Puesto que no tiene nada de malo. Yo se lo puedo decir a mi amigo. Él es mi hermano del alma, la verdad. Y eso no me hace menos hombre. Acordémonos de una cosa. ¿A quién no le gusta recibir y demostrar afecto? A todos, ¿verdad? Entonces tenemos que tener algo muy presente. Que no importa si se lo demostramos a un hombre o a una mujer. Pero, digamos, yo debía estar abrazando a otros hombres cuando era fútbol. Claro, pero eso es diferente. ¿Por qué crees vos que es diferente? Si vos estás disfrutando lo que haces. Acordate que hay diferentes formas de expresar el afecto. A la familia, con nuestros amigos, con los compañeros del colegio, por ejemplo. O la novia y el novia. Bueno, viéndola así, yo expreso mi afecto con abrazos. Bueno, yo hago un dibujo y se lo doy a las personas. Es un dibujo especial que solo lo doy a esa persona que quiero. Ah, yo lo escribí. Pues yo muestro mucho afecto cuando estoy con una persona. Porque me gusta que sepan que estoy ahí. Excelente. Todas esas son formas de expresar afecto. Pero, la pregunta aquí es la siguiente. ¿Cuál es la forma correcta de expresarlo? De ahí, profe. Mientras a la persona le guste. Y uno se sienta bien. Muy bien. Esos son dos pilares fundamentales de la expresión de nuestro afecto. Lo primero es que nos haga sentir bien, felices, satisfechos. Satisfechos. Acuérdense que el afecto es la capacidad de mostrar a alguien lo que queremos y nos sentimos bien al hacerlo. Y lo segundo es igualmente importante. La persona que recibe nuestro afecto debe sentirse feliz, satisfecha o al menos no disgustarle. Si expresamos un afecto y la persona que lo recibe se siente mal, incómoda o inclusive molesta, entonces debemos detenernos. Comprender el por qué sucede eso y evitar que la persona siga sintiéndose incómoda o molesta. Profe, mucha afectividad, pero hey, nada de sexualidad. Qué raro, Javier. Pero bien, te explico, Javier. Hoy hemos visto temas como el género y la expresión de nuestros afectos. Esto los va a capacitar a ustedes para ver cuándo estarán preparados en tomar la decisión de empezar una relación sexual coital. Es cierto, profe. Los estereotipos de género se pueden dar en muchachos que quieran tener relaciones coitales. Cuando un hombre las tiene, lo felicitan y todo, pero es que las mujeres no, siempre lo regañan y nunca se le puede controlar a la familia. Bueno, he visto amigos y amigas que han iniciado relaciones sexuales coitales porque los presionan. Pero en cambio para las mujeres es más fácil porque a ellas no las rechazan. Ellas sí pueden esperar para tener relaciones coitales. Eso no es cierto. Conozco una muchacha que sus amigas la dejaron de hablar porque no quiso tener relaciones coitales. Uy, profe, todo esto es cierto, en serio. Era que difícil que es vivir nosotros esto día a día. Y a mí me gusta mucho esta clase puesto que vemos cuáles son las mejores decisiones que podemos tomar en nuestra vida. Por supuesto, se han dado cuenta lo importante que es estar informado y hablar sobre estos temas. Hoy hemos hablado mucho sobre lo que es género, sobre la discriminación del género y también sobre la forma en que nosotros vamos a dar afecto. Todo esto, por supuesto, es relacionado con lo que son las relaciones sexuales coitales. Yo espero en lo personal que les haya servido de mucho y que lo apliquen en sus vidas. Es muy importante. Ya se terminó la clase y espero verlos la próxima vez acá. Espero que les haya gustado y hayan aprendido mucho. ¡Gracias! Más, espero que estas clases te hayan ayudado para expresar mejor tus emociones y afectos. Además, entender que todos somos únicos y diferentes. Recordá que todos estos temas se pueden y se deben hablar. A mí me hubiera encantado tener una clase así, así que asistí a tus clases de afectividad y sexualidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!